Porque luego sus dos siguientes relevistas son más Andrusenko, más nadador de 200, y Lugozov lo más que podrá hacer es aguantar un envite de Griebers siempre y cuando uno lo tenga muy cerca, porque si no Griebers le pasa por encima. A ver cómo se portan los veteranos de Estados Unidos, que son Griebers y Anthony Irving, que son los que lanzan este relevo. Y ausencia del cuarteto francés, que no ha traído equipo a este Mundial. En Francia aquí habría sido un relebazo tremendo. En Francia en corta tiene ahí a 4 o 5 nadadores que corren mucho. Todavía recordamos esa final olímpica entre Estados Unidos y Francia. Como para olvidarla, y mira Morozov, él sabe que su trabajo es salir y sacar la máxima ventaja posible para su equipo. Y la verdad es que ha salido como un tiro. Y además Morozov aguanta, no es de los que se muere Irving, por ejemplo, ha pasado una décima por detrás, le va a costar más el segundo 100, porque Irving es un velocista nato. El segundo 50 le cuesta muchísimo y a Morozov no le cuesta un pimienta, pero aguanta como una bestia el tío. Está terminando fenomenal, Vladimir Morozov. Lo que está sufriendo Irving ahí, ha pasado segundo y va a tocar cuarto. 45-52. Madre mía, el tiempazo. Repite marca de Francia. Se va a entrar en escena Ryan Locti, que no le va a coger, ya les digo que no va a coger a Lagunov en distancia. Es más, Lagunov posiblemente le saque un poquito más a Locti. Y habrá que ver cómo se comportan los dos siguientes americanos, porque Rusia, en cuanto toque Lagunov en la pared, se acaban las mejores balas rusas. Aunque los siguientes dos son muy, muy buenos, pero como mucho podrán mantener la distancia. Locti empieza a aparecer. Bien, Marco Orsi también. Sí, Orsi es muy buen velocista. Ahora Santucci tampoco creo que en Italia le recupere mucho, pero Locti está haciendo una apuesta sensacional. Está aguantando perfectamente el envite de Lagunov. Ahí habrá otro segundo de diferencia. Ocho décimas. Y ahora vamos a ver el comportamiento del joven Andrushenko. Sí. Está muy entretenido al final, porque Grieber te puede coger tranquilamente seis décimas, se las coge a Lugo Sofe. Y Feigen que está ya ahí acercándose peligrosamente a Andrushenko. Muy buen clorista, más nada muy bien. Parece que no le cuesta avanzar. Andrushenko es más nadador de 200. En este segundo 50 la aguantará bien el envite a Feigen, que es más nadador de 100. Y Australia, que poco a poco se va metiendo ahí también en la pelea por las medallas, por el bronce. A que Kinectow no es difícil que recupere a los tres, a Magnini o a Griebers. Uf, esto es de Griebers, ¿eh? Esto es de Griebers, medio segundo. Me parece a mí que Griebers, en la salida a mí me la ha quitado medio segundo. Pues Lobuzov, Griebers, Pipo Mañini, Kinectow, agarrando. Esto es de Griebers sí o sí. O sea, está en primera posición dominando. Mira a Kinectow, ¿eh? Ojo que Kinectow está haciendo una apuesta muy buena. Se puede quedar sin medalla Rusia. Lo que está metiendo ahí el paza el australiano o Italia. Y está soberbio Griebers. Por eso está sufriendo muchísimo. Vamos, fuera de la medalla Rusia. Pues en la última apuesta ha perdido no solamente el título, sino la medalla del cuarteto ruso. Se ha hecho 48-26 el amigo Lugozov. Pues ha pasado, ha cogido...